Seguimos en Monte 24 Deportes y tenemos el agrado de tener al Director de Deportes de nuestra ciudad, de San Miguel del Monte, Sebastián Lago. ¿Qué tal Seba? Muy buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches Pinino, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar nuevamente acá con vos. Bueno, nos trae acá mucho deporte que ha habido en nuestra ciudad y sus alrededores y sabemos que también empezó la Liga Local, con los partidos ya de la Liga Local, a pesar del clima, ha habido algunos partidos, pero vos ordenanos, ¿con qué empezamos Sebastián en lo deportivo? A ver, ¿por dónde arrancamos? Bueno, vamos a empezar por lo que se está haciendo en este momento. En este momento en el Polideportivo Municipal se está jugando el básquet. Está jugando el equipo local de Monte contra un equipo de Dolores. Mirá que bien. Vos sabés que es la segunda fecha de una liga de básquet que están participando los chicos y mirá, el fin de semana este que pasó, jugaron en la localidad de General Belgrano, la primera fecha contra el Club Belgrano. Así que bueno, por medio de esta liga, en la cual participan ocho localidades, el básquet de Monte está empezando nuevamente a participar en una competencia. ¡Qué bueno! Y bueno, quiero contarle un poco a la gente que este es un proyecto que este año estamos articulando, la dirección de deportes con el Centro de Educación Física, el CEF, número 114. El CEF ya venía trabajando con el básquet, nosotros incorporamos un profe que viene de la localidad Belgrano, un entrenador, que es Jorge Digilio, que tiene mucha experiencia en el deporte, más los profes que están trabajando del CEF, armamos esta unión y bueno, y entrenan los chicos los días martes y jueves en el Polideportivo Municipal y bueno, y ahora a partir del sábado empezaron en esta liga, que como te digo, son ocho equipos. Ocho equipos de la zona y categoría única de básquet, no hay... Todas las categorías, desde los chiquititos, mini, pre-mini, después U13, U15, U17, hasta U25 está llegando y bueno, y tiene también algunos adultos participando en esta U25 que se me echan algunos adultos, así que, qué bueno, nada, realmente estamos muy contentos. El básquet de monte hace, el año pasado no, pero el anterior, estaban participando en una liga, lo que pasa que bueno, como antes no estaba el Polideportivo, tenían que viajar para hacer de locales también en Lobos, entonces siempre viajaban, cuando eran locales y cuando eran visitantes. Bueno, ahora con el Polideportivo, cada vez que monte haga de local, nos podemos ir a visitar, ahí al Polideportivo, se nos abaratan los costos de transporte, nos visitan, así que bueno, es un lindo proyecto que se está reencauzando y bueno, y ojalá traiga muchos resultados para el futuro. Y así que se ha desfundido ya esto de traer jugadores de básquet a anotarse de nuestra ciudad y ha respondido, como decís vos, hay de los chiquitos a grandes. A los más grandes. Qué lindo ver eso y lo que contás porque el básquet acá en monte, yo me acuerdo que se ha hablado muy bien en una época, años atrás, donde me puedo acordar de dos personas, de Rubito Pérez y Rubén Torga y no sé cuántos habrán acompañado a esos dos grandes jugadores y gran nombrados en ese deporte que era el básquet para San Miguel del Monte. Bueno, por eso, la idea es, digamos, con esa historia que vos contás que tuvo el básquet en monte y estos chicos que ya tengo el año pasado, ya estaba armado el proyecto pero no estaban participando en una liga al traer un entrenador como Jorge que realmente tiene mucha experiencia y poder también armar las categorías de libres, hay muchos adultos que se están sumando a practicar el básquet. Te puedo decir que, digamos, uno se acerca a las 9 y cuarto de la noche cuando arranca el grupo de los más grandes y son alrededor de 25 adultos solamente que están practicando el deporte, que se han sumado. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos y estamos seguros que esto va a traer muchos frutos para el futuro. Seba, antes de pasar a otra cosa, decinos para aquella persona que esté escuchando que le guste el básquet y, bueno, quiera acercarse los días y horarios, ¿los damos al polideportivo? No, exactamente. En el polideportivo se están haciendo los entrenamientos, toda la información la pueden tener ahí o en el centro de educación física porque, como te decía, es un trabajo conjunto que se está haciendo con el CEF y se entrenan los días martes y jueves a partir de las 5 de la tarde y están hasta pasadas las 10 de la noche. Así que, realmente, es un hermoso proyecto y los invitamos a todos que se sumen. Muy bien, muy bien. Y apoyando en este gran campeonato que se ha metido el básquet montense, ¿no? Exactamente. Y, bueno, recordemos que también esto es posible gracias a su momento que las jirafas fueron hechas por la escuela técnica. ¿Recuerdan eso cuando se hizo el polideportivo? Sí, sí. Bueno, esas cosas hoy, desde la dirección de deportes con el centro de educación física, la idea es poder darle, sacarle jugo a todo eso que se fue haciendo y, bueno, ahora con este proyecto. Una historia parecida al club La Tranquera de Rugby, más o menos. Bueno, lo vi ahí a Juan Pablo, que en un ratito vas a hablar con él. La Tranquera de Rugby tiene mucho, también mucho para contar, están creciendo cada vez más. Hay muchas novedades que tuvieron este fin de semana, que estuvieron en el Club Val, con una clínica que vino directamente de la UAR, la Unión Argentina de Rugby. Así que, bueno, realmente también es otro deporte que viene creciendo a pasos agigantados en nuestra localidad. Qué grande, Seba. Ya, como dijiste vos, ya vamos a estar hablando con el director técnico ahí. Exactamente. Juan Turti, ¿no? Exactamente. Juan Pablo Turti. Juan Pablo Turti. Y, bueno, Seba, además de esta noticia tan linda que nos diste, ¿qué más tenemos en lo deportivo? ¿Qué es lo que se viene o contás algo más de lo que pasó? No, y vos lo mencionaste, es esto, la Liga de Fútbol. La Liga de Fútbol. La Liga de Fútbol ya arrancó, tanto la del libre, veterano y femenino, como la de infantiles. Venimos medio esquivando un poquitito el tema de la lluvia, no nos está, hemos tenido que suspender alguna jornada. Piso mojado, difícil para jugar. Y es complicado que las instituciones realmente cuidan mucho las canchas porque las tienen que utilizar durante todo el año. Con el torneo de Liga de Lobos. Exactamente, es muy entendible y, bueno, se ha venido suspendido algunos fines de semana. Esperemos que este se pueda jugar la segunda fecha de libre, veterano y femenino, que también anuncian un poco de lluvia. Esperemos que nos esquive. Y, bueno, y también la de infantiles. La de infantiles. Infantiles realmente es un proyecto que, nada, yo le tenemos mucha esperanza, mucho, tenemos, creo que, mucho por delante con esta Liga de Infantiles, en el cual el año pasado participaban siete instituciones, este año participan nueve, ¿sí? Tenemos dos equipos de general, dos instituciones de General Begrano, una de GORCH, se sumó la de ABOT, que no estaba participando y ahora se volvieron a sumar. Y, bueno, y las conocí a Independiente como Independiente, San Miguel. Ayer estuve visitando las instalaciones del Porvenir, que están armando la cancha de Once y la de Papi, allá del otro lado de la ruta, donde estaba antes el cartódromo. ¿Cerca del aeroclub, por ahí? El agropecuario, el campo del agropecuario. El campo del agropecuario. Ah, claro, para el lado de la aceitera para abajo, como quien dice, mirá vos. Y ayer estuve ahí. Yo me entero hoy de eso. Bueno, no, es algo que viene trabajando hace bastante la Comisión de Fútbol Infantil del Porvenir. El otro día me llamaron, fui ayer para, me estaban mostrando los avances que están teniendo y ya han alambrado la cancha de Papi y demás. Así que la idea es que la próxima vez que al Porve, este fin del Porve viaja a ABOT, pero la próxima vez que le toque ser de local, lo sean en ese predio. Y realmente, yo como director de deporte, estoy muy contento que esto ocurra porque es un predio que está del otro lado de la ruta, que no hay tantos predios en esa zona. Y realmente que estén trabajando tanto el Porvenir y se esté transformando ese terreno en un club, nada, estamos muy contentos y seguramente lo van a aprovechar toda la gente del barrio. Qué bien, yo estuve en una oportunidad en la calle conversando con Santiago Aicardi y también con Aníbal Pereira. Y estaban haciendo un gran trabajo para otra vez traer el fútbol del Porvenir a nuestra localidad, ¿no? Sí, lleva mucho trabajo. Están trabajando mucho y queda mucho por delante, pero están realmente haciendo un muy buen trabajo y seguramente van a lograr tener esa cancha de once que tanto necesita el club de Porvenir. Qué grande, lleva. ¿Y qué más no tenés para contar? Te cuento que estamos con los Juegos Bonaerenses. Los Juegos Bonaerenses. Sí, estamos, mirá, en estos días justo tuvimos mucho trabajo, hace un ratito me fui nada más a la Dirección de Deportes, estuvimos todo el día poniendo fechas de las diferentes instancias locales. Ya mañana vamos a empezar a difundir todas las etapas locales que se van a realizar de los Juegos Bonaerenses. Tenemos muchos participantes, muchos más que el año pasado. Y bueno, mañana tenemos a las seis de la tarde todos los sorteos que se van a realizar en el Polideportivo, así que todos aquellos que anotaron un equipo de conjunto o que nosotros hemos tenido que armar cronograma para poder organizar los diferentes encuentros, se van a sortear todos el día de mañana, el viernes a las seis de la tarde en el Polideportivo. Sí, y después, bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a arrancar con las primeras competencias. Bueno, recién estuviste conversando con Nacho Roldán. Con Nacho. Que, bueno, el tenis se va a realizar el día jueves, así que, bueno, ya estamos, vamos a empezar con eso, te digo. ¿Lo has visto jugar a Nacho? No lo he visto mucho, no lo he visto mucho. No lo has visto mucho, pero ¿cuál es su potencia en el tenis? ¿Qué es? Uy, me, me, me... ¿Será el saque? ¿Será el revés? No sé cuál era. ¿O la gran Willy hará? La gran Willy. No lo vi hacer la gran Willy. No lo sé. Anda con la gran Willy, ¿vos lo viste? Hace la gran Willy. La gran Willy, hay que hacerla. Hay que hacerla, no es fácil. No, lo vi un rato en la competencia esta de la Olimpíada de la Cuenca del Salado, ¿sí? Que él estuvo allá, estuve un rato con Andrés, estuvimos acompañando el equipo. Fueron unos minutos que estuvimos viendo un poquitito a los diferentes representantes de Montes que estuvieron en aquel evento. El otro día, cuando te comentaba el torneo de agua, estuve al principio, pero me fui pronto porque tuve que ir a la G a ver a la gente de rugby, así que tampoco pude verlo jugar mucho. Pero bueno, sí, sé que se destaca en el deporte y bueno, y por eso lo hemos elegido desde la dirección de deporte para que esté a cargo del equipo de tenis que representó a Montes en la Olimpíada de la Cuenca del Salado. ¡Qué grande deseo! Y además, como vos decís, siempre tenemos a sobresalientes deportistas en estos eventos que se vienen así tan importantes para nuestra ciudad. Lo recordamos como terminamos el año gracias a todos los deportistas locales, ¿no? Sí, en la fiesta del deporte que hemos hecho... Parece que fue nomás hace poquito, ya estás y estamos en carrera otra vez sin parar, a full, ya está puesta el último cambio, ¿no es cierto? Sí, sí, esta época del año, digamos, hay mucha actividad, hay muchos proyectos que estamos empezando desde la dirección de deportes. Un proyecto al gobierno de Macri. Sí, hay muchos eventos que estamos empezando desde la dirección de deportes, ahora dentro de muy poquito se va a hacer, estamos proyectando hacer un torneo de tenis de mesa, un campeonato de tenis de mesa, exactamente, donde se van a hacer 10 torneos que van a ir sumando puntaje para un campeonato de 10 fechas. Lo mismo estamos proyectando con el padel. El padel, sí. Exactamente. Tenemos también las ganas que lo venimos hablando hace bastante, digamos, con Andrés y la idea también de poder hacer con el tenis también. Todos los deportes de paleta, la idea es fomentarlo, paleta, raqueta. Pelota, paleta. Exactamente. Que es en Monte y en Abos, ¿no? Las dos canchas que hay. Exactamente, sí. Tenemos allá en Monte y en Monte tenemos en Independiente y después tenemos allá en Abos. Los dos. Lo que tiene que Independiente tiene más canchas. ¿Vos de qué me estás hablando? ¿De pelota, paleta? De pelota, paleta. Pelota, paleta. Frontón. En pelota, paleta tenemos, sí, la cubierta, la cerrada de Independiente y allá en Abos, otra totalmente diferente que la abierta. Claro. Entonces, los que juegan a ese deporte son como dos deportes diferentes. Claro, les cambia la cancha. Exactamente. Claro. Y de pádel, me había enterado, se corre el rumor, un gran jugador de Monte, Batafarano. Sí. Puede ser, está haciendo, está dejando marcas. Bueno, él estuvo, como es, nos estuvo representando en la Olimpiada Senior el año pasado, así que bueno, sí, él, digamos, siempre está practicando el deporte en el club independiente, así que es un, junto con los demás. Diferente ahí del pádel también, Sergio. Bueno, y se me pasó una cosa, Seba, de preguntarte, vos hablaste, hablaste del fútbol infantil. Sí. ¿Quién están con ese tema de enseñar a los chicos, a infantiles? ¿Qué grupo de personas hay? Bueno, en las escuelas municipales está Luciano Lastra. Luciano Lastra. Que casualmente Luciano es el coordinador de todo lo que es la liga de fútbol. Y después, bueno, tenemos dentro de lo que es infantiles, tenemos las diferentes instituciones, que bueno, que tenemos al Club San Miguel, al Club Independiente, tenemos el Porvenir, el Porvenir está Joaquín. Claro, son varios que por ahí en este momento, claro. Son muchos. Porque, viste que a veces en Monte, que sigue siendo un pueblo, a veces se lleva a la gente, llevo al nene o yo, porque está fulano. Bueno, que lo enseña y me gusta como enseña, pasa esas cosas, viste. Sí, bueno, y hablando de esto, mirá, me tiraste justo el pie y ya se me estaba pasando tantas cosas que a veces, el 10 de mayo, o sea, la semana que viene, en la cancha del Club San Miguel, a las 2 de la tarde, 10 de mayo, jueves, a las 2 de la tarde, viene gente del Club River Play, a probar jugadores. ¡Qué bueno! De categoría 2006 a 2012, ¿sí? Vienen directamente desde el club, así que los mismos seleccionadores de jugadores que van por todo el país, el 10 de mayo vienen a Monte a ver a todos los chicos de nuestra localidad y, si Dios quiere, los van a poder ver a todos y tal vez algunos de ellos se han tocado por la varita y se vayan con la gente. 10 de mayo, horario, 14 horas, estadio, es el Ubaldo Matildo Filiol, en San Miguel, estadio Ubaldo Matildo Filiol, ahí entonces, 10 de mayo, escucharon chicos, viene River a probar jugadores, a partir de las 2 de la tarde, estar ahí con el documento seguro y el equipito, media, vendas, botín y alguna camiseta cualquiera ahí para jugar y hacer la prueba. ¡Qué lindo! Y el otro día estuvimos reunidos en el municipio con Hugo Medus y con Sandra y con Sergio Espataro, que es la persona que vino de River, nos contó un poco. Realmente es una excelente oportunidad, todos aquellos que se han seleccionado, volvemos a repetir, categoría 2006 a 2012, ¿sí? Chicos chiquitos, 2012, calculemos que están teniendo 5 o 6 años, hasta 2006, aquellos que se han seleccionado, al otro día los van a convocar en Lobos, el 11 de mayo, el viernes, porque en Lobos van a seguir probando jugadores y la idea es que los seleccionados de acá vayan a Lobos y después aquellos que queden en la región, porque están probando jugadores en las diferentes localidades, bueno, ya los van a convocar para que vayan directamente a River. ¡Qué grande! Vos sabés que me hacé acordar a una charla que teníamos con mi viejo y con amigos del fútbol, que en épocas antiguas, años atrás, hacían esto los clubes grandes, de salir a las provincias a probar a ver chicos jugadores. Y es como que volvió eso, ¿no? ¡Qué bueno! Es que sí, es que hacen un trabajo de hormiga los clubes y van por todo el país seleccionando a los mejores jugadores y bueno, y después ya directamente sabemos que tienen las pensiones, nos contaba Sergio todo eso de las pensiones y demás, así que bueno, es una excelente oportunidad para poder aprovechar. Seba, ya nos estamos yendo entonces, te despedís vos con lo último de deporte que nos tengas para decir, invitar a la gente si te acordás y bueno, muchas gracias Seba por estar y con mucha información deportiva y siempre poniéndole esa garra, ¿no? para el deporte en Montes, Seba. Bueno, muchas gracias y bueno, nada, los invitamos a todos a acercarse al Polideportivo, tenemos un montón de actividades deportivas para ofrecerle, así que todo aquello que quieran hacer deporte y que se acerquen que le daremos toda la información. Nos vamos entonces, de Montes, 24 Deportes. ¡Gracias!